¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos de nuevo sanos y salvos sanos y salvos después de la vuelta de Monsain aquí estamos ya explicaré no me ha salido lo bien que quería pero me conformo como hablaba con una chica me conformo con no haberme caído ni haberme lesionado y haberla acabado al final uno va con muy buenas expectativas quería bajar de 12 horas pero al final no sale y me fui casi a 13 es lo que hay, mala suerte no es mala suerte, malos errores mal cosas las cosas mal hechas hay que ir aprendiendo bueno, después de ese mea culpa aquí estamos de nuevo se nota que me asfixio un poco y todo estamos todavía mal bueno nada, empezamos con la Bastions la Bastion de 51 se llama Bastion Baratón pero es de 51k 3000 positivos y... joder, sí que me noto me asfixio, tío es que raro se nota que hay un cansancio de fondo bueno pues eso empezamos con ella ya lo veis que no es muy fuerte son 8 horas 8 minutos el estimado estándar para todo el mundo es un estimado estándar un cálculo son 51 kilómetros que el coma 1 50 te da 5 horas el coma 1 te da son como era dividido entre 10 60 dividido entre 10 6 minutos bueno, pues son oficialmente a ver hola o sea, por distancia serían 5 horas 6 minutos el estándar es como una cosa maestra fija luego el que es bueno lo hacen menos el que es malo lo hacen más y hasta ahí luego por desnivel tenemos 3 horas 3000 positivos ahí complicaremos un poco que a ser pirineo la parte técnica no la conozco pero esa carrera pero la zona pirineo es delicada entonces probablemente tendremos entretenimiento más por parte técnica que nos hará el tercer todo y demás a lo mejor nos vamos a 9 o 10 no lo sé las que salgan bueno, pues venga hacemos la curvita vamos para arriba y ya está a ver que grabe estamos grabando lo primero es mirar eso y que este tiene LED detrás esta cámara tiene LED de grabación detrás que pasa que si tú estás mirando por delante pues no ves que está grabando y si te puede yo que sé tener un error y no 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 estar yo que sé se ha parado la tarjeta o algo y estar aquí de chachara para nadie mira vamos ahí arriba a las tonteritas luego pasaremos por ir por la bandera un momento a hacer 4 estiramientos por la tontería porque ya estiré el domingo el domingo ¿vale? así que ¿qué iba a decir más? ya me lío sí tenía que haber corrido ayer como 5 kilómetros cinta por ejemplo o hacer por ejemplo media hora de bici de montaña suave bueno así un poco no hace falta meterse la montaña media hora de rodar con la bici eso hubiera sido la transición perfecta para correr hoy ¿vale? pero no hubo manera mejor vino súper tarde ya al final las 9 y media o algo así de la noche ya no había manera de encuadrar por donde salía a entrenar con la bici de montaña y cinta digo va digo si me pongo a esta hora a hacer a la 10 a la 11 de la noche cinta y ahora me tengo que correr con tan poca separación de horas lo he comido por lo servido así que digo descanso y hoy ya entreno estamos a martes la carrera la hicimos el sábado en una muy cansado voy a andar en una en una semana normal toda estirada larga el domingo lunes descansas que le puedes poner un poquito de de bici por ejemplo rodillo cualquier cosita así suave y luego el lunes o sea el martes entrenas yo como el plan de entreno lo tengo que me empiezo a correr el martes hoy martes día 9 o 10 pues bueno me coincide que como la carrera la hicimos el sábado tengo un día adicional precisamente porque era una carrera no era un entreno no era una tira larga del domingo sino una carrera el sábado le hemos dejado un día más adicional y hoy en vez de salir nos un entreno pues bien hecho de buena velocidad todo correcto nos saldrá un entreno patata como decimos un entreno de transición pues esto que tendría que estar corriendo estoy andando un entreno de transición pero bueno lo haremos y ya mañana se supone que estaremos ya para poder ir ya más o menos a la velocidad normal en la tirada de montaña que me tocará vale ya está esta noche haremos 30 minutos de rodillo en principio de bici en casa poco más te digo estos días pues ir estirando ir comiendo he comido he subido 3 kilos vine bueno vine no sé con cuánto vine porque cuando estás en la carrera luego comes el hábito de amiento y todo el rollo y no sé cuánto pesaba al acabar la carrera pero al final de allí en las mesas pero estaba en 61 el lunes por la mañana y por la noche también estaba en 61 exacto 61 sí bueno el caso que ahora estoy en 64 más o menos 3 kilos más hay aquí aquí 3 kilos más bueno ya por si hacía alguna variante nada bueno ya está bien la toma está muy larga vamos a cortarla y luego seguimos luego tiraremos por aquí porque tenemos la subida estrecha que al final es lo mismo pero tiene mucha más hierba al lateral entonces a conclusión cuando quiero entrenar para dar un poco de cañetas sin complicaciones digamos técnicas de hierba zarza ni nada tiro por ahí que da la vuelta igual a las antenas en vez de ir por unos caminitos estrechos vamos a a la mesa aquí que hay un mirador aquí un coche lo mismo hay aquí en el mirador vamos por aquí que es un senderico que hay estrecho hay agüita hay que vigilar no jodernos las mallas con los palos esos de nevadura vamos a ver a y a a a a a a a a a Hola, paro que hay gente, luego grabo, hay un compañero aquí, que me lo han encontrado muchas veces, luego sigo grabando, bueno, esto es como, ¿os acordáis de los teletubbies? ha metido el pie en el charco, pues lo mismo, lo mismo, hay que intentar evitar el pie en el charco, pues venga, vamos a, a ya coger la ruta, estaba hablando un rato con el compañero este, digo compañero porque yo al final cuando me encuentro con alguien, es que es compañero tíos, ya llevamos bastantes veces que nos vemos aquí, que nos cruzamos, un tío super, de puta madre, es la palabra que lo define, a veces hay que decir las palabras las adecuadas, de puta madre, un tío de puta madre, y nos ha encontrado muchas veces por aquí, a veces he hablado más, a veces menos, a veces hay más prisa, pero, pues no me he encontrado muchas veces aquí, él subiendo, yo bajando, al revés, y estaba ahí en esa zona, digo, no nos vaya a grabar ahí, y ya está, así que nada, momentos chulos del día, hablar con la gente, y ahora a cumplir tíos, a cumplir, vamos a ver si hoy me sale el entreno, tocan 20, debería ser un poco menos por empezar, pero bueno, como tengo tiempo, compensaremos con, con ir más lentos, porque no salgan los 20, pero más lentos, y ya está, bueno vamos, casi 13, 12,93, casi 13 kilómetros, tiempo malo, tiempo total, os lo digo, el total, que es el bueno, una hora cuarenta, entre todo, para charlar, baño, tele, una hora cuarenta, un movimiento menos claro, ahora no lo tengo en pantalla, pero bueno, que el que cuenta es el total, vale, pues nada, vamos con la segunda vuelta al circuito, vamos a subir de nuevo a las antenas, nos iremos para allí, para San Feliu, y volveremos, y ya nos saldrán más o menos, dos vueltas, 22 kilómetros al día, más o menos, las dos vueltas, depende si subo una vez esta antena o doble, cuando quiero me salgan 12 y pico por vuelta, hago doble subida, y entonces, cada vez que paso por delante, me vuelvo a subir, y entonces sale, pues uno y medio, dos más, por cada vuelta, y ya está, bueno, luego a ver si puedo cuando acabe, este vídeo, luego a ver si puedo hacer un pequeño vídeo explicando, el tema de la ultra del Monsen, como me fue y todo eso, ya en otro vídeo, si no se hacen muy largos, vale, vamos a completar el entreno primero, y luego hablamos, ya me empiezo a conocer las piedras y todo, bajándome las conozco, porque tienes que mirar donde mete el pie, y ya me las empiezo a conocer, subiendo no es necesario tanto, pero bajando ya me detengo en mi camino, un poco marcado por donde tengo que pasar, veis los charcos, como se nota el polen, eh, fijaros como están de polen, estos son los que el otro día en el Facebook decía, para los animalillos para beber, pues mira que bien, y seguramente esta tarde lloverá, se está volviendo a poner, bien, había momentos que tenía calor, y lo tengo, que digo, joder, que hago con el bug y todo el rollo, pero es que, hay momentos que se te va, se te nubla y hace frío, y salió a 10 grados, ahora ya habrá algo más, pero que salió a 10 grados, que realmente era un tiempo fresco, hay bastante piedra, hay trozos, hay trozos limpios, hay trozos que tienen bastante piedra, mira, mira la cual esta piedra, así un poquito medio rota, y esta bajando, es la que digo que más o menos me tengo un poco mi camino, para pisar un poco estas unas planas y eso, no destrozarte mucho, eso son las antenas, no, el otro día iba a decir, el otro día hice una foto y digo, estoy sin cobertura, no, era otro, era otro sitio, era ahí en, para más, para Badalona, para aquella zona, no era aquí, pero aún así, aquí a veces el repetidor, no es si es que es de Vodafone, o Rai o lo que sea, que es Movistar, tampoco te pienses que tiene a tope, debería tenerlo, si tienes la antena hasta aquí, deberíamos tener cobertura a tope, no, pues no, no, Vodafone si, llevo dos tarjetas, ahora no me llevo el móvil ese, y Vodafone a tope, Movistar siempre un poco menos, vamos a ver si os espabiláis el otro Movistar, espabilaros, bueno, vamos a coger, ves, como llevo el cacharrillo, es muy simple, no cuesta nada, isotónica, lo he llenado, no sé decirte, por aquí más o menos, por esta medida más o menos, lo he llenado, para hacer dos horas más o menos, no se gasta demasiado, como tampoco se come seco, se comen solo orejones, ni geles, que también te obligan a consumir más agua, gel tienes que diluirlo con más agua, que si coges un orejón mismo, o si solo bebes la isotónica, no, entonces, bueno, ves, lo he metido con cuidadito, de no, ves, de dejar esto para adentro, para que luego el cordón, cuando cerramos el cordón, que está aquí, que no me líe con el otro, que no cortemos, que no cortemos el soft flash, ¿vale? Aquí llevo el cable, eso tengo que cambiarlo, tengo el cable muy cerca del cordón ese, entonces me lío, cable de los auriculares, bueno, pues, cuando los pongo arriba, va perfecto, meto el cable todo arriba y fuera, pero como no llevo la gorra, no puedo hacerlo, pues nada, nos vamos para abajo con música cañera, una música muy cañera que llevo, eso anima a correr, a ver si vamos grabando, sí, un sprint, venga, vamos a darle un sprint, venga, venga, va, venga, va, un sprint, ahora vamos a una zona técnica y ahora damos uno ya más bueno, un trocito técnico y ya está, no queremos destrozar fibras, psicológicamente la música lo es todo, para mí por lo menos, Segurita, Aquí hay que ya espabilarse un poco más, ¿veis? Hay que ya tener más control, para... ¿veis eso que he hecho con la mano? Me encanta, tíos, cuando voy sin cámara y le meto agua así, como si vuelas, tíos, estoy loco, pero me lo paso de coña, os lo digo en serio, ¿eh? Me lo paso de muerte, no siempre, no siempre, pero muchas veces. Vas haciendo, vas bajando y vas como haciendo así, con las dos manos, ¿eh? La otra mano hace como algo raro, parecido, y es como si fueras volando, increíble lo bien que va. Más que otra persona, ¿sí? Sisinición, Ahora ya, tiramos para la zona de la carretera, haciendo a 4 kilómetros o un poco menos, un poco más lento me refiero, y ya está, seguimos. Mirad donde llevo el palo, esto, esta riñonera es un nido de, una caja de sorpresas, va a ir solo pillado presión y ya está, parece que lleve la porra, pero va bien, no va mal, se puede correr rápido. Bueno pues, quería explicar una cosa, y me sale peor tiempo, pero me da igual, mira, al final, sensaciones de hoy. Así, pensemos, que cada día aproximadamente, cada día, que tú no corres, recupera 20 kilómetros. Un poco, ya sabéis que esto es un poco genérico, pero cada día que tú, tú corres una carrera, imagínate que has corrido 80 kilómetros. ¿Vale? Cada día que pasa, equivale como que al día siguiente, has corrido 60 el día anterior. Si no, otro día, equivale que has corrido 40 el día anterior. ¿Vale? Y así. ¿Qué noto yo? Pues yo por ejemplo hoy, tenía un cansancio al arrancar, ahora estoy cansado. Tenía un cansancio al arrancar como si hubiera corrido el día anterior 30, 35, 37, que a veces corro por ahí. Una tirada de más de 30, y a lo mejor de menos de 40. Pues más o menos tenía esa sensación cuando había arrancado. Tenía esa sensación de estar cansado del día anterior, que no corrí el día anterior, ya lo sabéis, ¿no? Pero, pero por la ultra, pues más o menos me quedaba ese remanente de cansancio. Y ese somos el menor. Me quedaba, pues si corrí 74, pues el domingo recupere 20, me quedaban 54. El lunes recuperé otros 20, me quedaban 34. Y hoy he salido con un cansancio, que más o menos es eso. Salido con un cansancio como cuando corro 34, 35, 37, y el día siguiente hago 20, 25. Más o menos exactamente igual. Igual, ¿eh? Cansado, pero que puedes correr. Notas un cansancio ahí detrás. Y ya está, de fondo. Que no te permite meterle velocidad aquí, tienes que ir un poco más flojo. No puedes ir suelto de piernas. Pero más o menos eso, agujetas, agujetas en glúteo solo. Agujetas aquí un poquito en glúteo y ya está. No tengo agujetas nada más. Puedes subir y no me pincha gemelo, no me pincha nada, perfecto. Increíble, ya lo dije. Me falló el tema peso de ir muy delgado, seguramente reserva de grasas. Pero lo que es el entrenamiento fue de muerte. Perfecto, ni un solo calambre. Ahora hablamos en otro vídeo, ya más largo. Seguimos. 50 metros. Ya está. Ya me ha hecho el lap. Voy a ponerme aquí para que venga algún coche. Pues nada. 21 kilómetros. 30 metros. 565 positivos. Y ya está, no hay mucho más. 2 horas 8 en autopause, ojo. Media. Media 9,8. Pero esto con autopause, eh. En realidad hemos tardado. 2 horas 25, si no lo tengo aquí. 2 horas 25. Lo que hemos tardado en total, total. Desde que salió y lo he puesto, el crómetro, hasta que hemos terminado. Voy a parar esto, que si no lo hago. Luego me sale el extraba con la media muy mala. Ya sabemos que es mala, pero no lo dejemos grabando. Que decimos peor. Que el otro día me olvidé un kilómetro. Con el GPS grabando. Ya lo dije. Bueno, pues... Nada. Vamos a hacer otro vídeo. En este caso, pues ya está. La sensación buena, razonablemente. Para estar un poco cansado de fondo. La sensación ha sido correcta. Correcta. Como un día... Como un segundo, un tercer día de entreno de la semana. Que vas cargando un día tras otro. Vas metiéndole carga. Sin mirar bien de piernas. Llego solo a agujetas de glúteo. Aquí un poquito el punto de glúteo. Al correr. Si no corro no me doy cuenta. Y ya está. Hola. Así que la sensación es buena. Vamos a ver mañana cómo estamos. Y quizá... Yo espero que mañana esté un poquito mejor que hoy. Un poquito mejor. Digamos que... Te recuperas del entreno de este. Y a la vez te estás recuperando del de más... Del de más gordo, ¿no? Es como dos recuperaciones en diferente tiempo cada una. Un poco así, pero es una sensación que da, ¿no? Que me estoy recuperando de tal cosa. Y a la vez del cansancio del día anterior. Bueno, no me enrollo más. Voy a hacer otro vídeo. Del Ultra Moon Seine. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!